Bueno, pues en esta mañana, el día 8 de mayo del 2013, la Comisión de Susana para la Pastoral de la Comunicación Social a través de la Oficina de Información y Prensa da a conocer la siguiente circular con motivo del Día de las Madres, en donde Monseñor Faustino Hermedales Jiménez, obispo de Querétaro, se dirige en este día a todos los presbíteros y los miembros de la vida consagrada, a los fieles laicos y por supuesto a todas las mujeres que ejercen la maternidad. La celebración del Día de las Madres es una bella oportunidad que nos recuerda y nos ayuda a valorar el papel de las mamás en la vida y educación de la persona humana. Más aún, nos permite reconocer la imprescindible tarea que desempeña la maternidad en la transmisión de los valores humanos, culturales y religiosos, como la justicia, el amor, la paz, la fe, la esperanza y la caridad. La misión maternal colabora con la acción creadora de Dios, quien imprime su huella divina en el corazón de cada ser humano que nace, pues es Dios quien ha formado nuestras entrañas y quien nos ha tejido en el seno de nuestra madre. Esta celebración nos debe impulsar para valorar la maternidad como misión excelente de las mujeres. La mujer es insustituible en el hogar, la educación de los hijos y la transmisión de la fe, pero eso no excluye la necesidad de su participación activa en la construcción de la sociedad. Para ello se requiere propiciar una formación integral, de manera que las mujeres puedan cumplir su misión en la familia y en la sociedad. La realidad cultural que vivimos presenta diferentes facetas de esta misión, obligando a muchas mujeres a ejercer su maternidad como madres solteras, madres abandonadas y por cuestiones laborales y económicas se enfrentan al desafío de hacer las veces de padre y madre. Deseo animarles a no desfallecer y a vivir con alegría la experiencia de la maternidad aun en situaciones difíciles y adversas, teniendo como modelo de madre a la Virgen María, quien a pesar de sus condiciones culturales estuvo dispuesta a gestar al Hijo de Dios colaborando así para nuestra salvación. El beato Juan Pablo II en su carta a las mujeres nos decía, te doy gracias mujer madre, que te conviertes en el seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto, de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia del posterior camino de la vida. Me uno a esta acción de gracias expresada por el beato Juan Pablo II por tantas mujeres que mediante una entrega silenciosa cooperan con Dios en la generación del Evangelio de la vida y en el anuncio de su Hijo Jesucristo. Y a quienes son hijos los invito a ser agradecidos con su madre, expresando el amor y el cariño con la propia madre, principalmente viendo por aquellas que sufren la soledad, el abandono o la enfermedad. Que esta fiesta de la maternidad nos lleve a cada uno a ser agradecidos con Dios por el regalo de nuestra madre y pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María por todas ellas. Feliz Día de las Madres. Dentro de este mesaje también habla de las Madres y Frideras, ¿qué decirle ahora a las Madres, a las jovencitas que ya también están siendo madres menores de edad, incluso, ¿qué decirle esto por parte de la Iglesia? Bueno, por supuesto que la Iglesia ha insistido mucho en fortalecer el núcleo familiar en donde los padres asuman la responsabilidad en la formación, acompañamiento, educación de los hijos desde el origen, desde el inicio, particularmente ese cuidado que tendrán en la adolescencia. Hoy insistimos más a los papás que no se desesperen, que no vean la adolescencia como el momento más difícil en la formación y educación de los hijos. Yo creo que cuando la familia se entrega, sobre todo los papás, asuman esta responsabilidad y abordan el tema de la educación sexual, por supuesto en esas etapas de la adolescencia, estaremos previniendo. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es una previsión sobre todo, y no solamente por el tema del embarazo en la adolescencia, que ya es una cuestión dramática. Si no estamos pensando en el abandono de la escuela, en la rebeldía, en el tema de las drogas, el tema del alcoholismo, yo creo que son muchos elementos en donde nuestros adolescentes son muy vulnerables y es ahí donde los papás, yo creo que tienen que explicar de manera preventiva precisamente el acompañamiento y viendo la adolescencia como una etapa en donde nuestros adolescentes, pues por supuesto que se están desarrollando, se volvieron y son vulnerables. Es ahí donde los papás tendrían que insistir un poquito más en el acompañamiento. Y a la sociedad en general, pues yo creo que estos fenómenos, estas realidades que estamos viviendo, pues nos urgen a vivir con mayor, a ofrecer programas precisamente culturales, deportivos, de mayores oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. ¿Y a las madres, señor, que han abortado y se han abortado? Hay una, hay, dentro de la vida de la iglesia hay instancias, hay asociaciones que precisamente acompañan, sobre todo aquellas que vivieron el aborto. Es importante acompañarlos porque hay una realidad muy tremenda. Tenemos en la diócesis un santuario de la vida. Desde hace ya años hemos venido insistiendo precisamente en no solamente la oración o celebración de la vida, sino en generar una conciencia de la sociedad sobre el respeto, el cuidado de la vida. El tema de las mamás, pues seguiremos pidiendo por ellas, o de las que yo creo que el aborto, que se acerquen. Hay instituciones en la sociedad, quisiera recordar algunas, BIFAC, IRMA, son dos instancias, dos asociaciones que podrían bien acercarse para poder recibir acompañamiento, asesoría y cuidados. El aborto sigue siendo una cuestión muy terrible que lastima a toda una sociedad. El aborto provocado, por lo menos es un asesinato, es no valorar la dignidad de la persona humana desde el momento de la fecundación. Sin embargo, bueno, pues es ahí donde nosotros como iglesia seguimos anunciando que la protección del embrión es la protección de la madre. O sea, si protegemos al embrión, también estaremos protegiendo a la madre y todos estos temas de maternidad sin riesgo, todos estos temas que se encuentran incluso en las agendas de muchas situaciones, yo insistiría que quien cuida del embrión también está cuidando a la mamá y evitando estos temas tan dramáticos como el aborto, embarazos no deseados, situaciones que vienen a conflictuar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Pero en definitiva yo creo que lo más importante es generar de manera preventiva una educación en la sexualidad. Y esto lo asumen, tenían que asumirlo en el primer momento los papás, en donde la sexualidad no es una cuestión meramente biológica o genital, hablar de la sexualidad humana es hablar de toda la persona humana. ¿No habla usted en ese momento como dramático, es un raso de las madres y de las pobres y las adolescentes? Sí, es realmente… Se acreciente este fenómeno, ¿sí? Pues es el pansexualismo que estamos viviendo en nuestra sociedad, el hedonismo, la pérdida de los valores, la mentalidad anticoncepcionista, que sí aparentemente previene o sus filosofías o políticas son prevención de enfermedades, pero también nos eligen de la promoción de la promiscuidad. O sea, hay factores, de verdad, que hay que observar como sociedad y en definitiva quienes tienen la responsabilidad respecto de los adolescentes pues son nuestros papás, ¿no? Y pues ahorita luchar contra una sociedad hedonista en donde todo el ambiente sexual está a flor de piel, pues qué difícil es para los papás poder encansar o enseñar a los hijos. Muchos de ellos se ven en la necesidad de caer en lo pragmático, en lo pragmático que es el uso de la píldora, el uso del pundón, el uso anticonceptivo, pero eso no es formación, profesión es educativa. Esa es una cuestión pragmática que es como en nuestras calles, no quieres generar una conciencia vial de tránsito, no basta con poner toques, no basta un semáforo, no basta poner, yo creo que se requiere una cultura, y eso es lo que hoy estamos aboleciendo en la sociedad, no hay una cultura de prevención, no hay una cultura en torno al tema de la sexualidad, no hay una cultura en torno al tema de la familia, yo creo que hoy yo creo que esas acciones, y en ese sentido la iglesia católica, lo ha insistido siempre, nunca ha dejado de hacerlo, ha estado siempre en sus programas, en sus proyectos, en sus propuestas, es la educación en la sexualidad, tenemos el santuario de la vida, en la defensa de la vida misma, en la defensa de la familia. ¿Cómo ha visto la iglesia todo este asunto de la controversia constitucional, o la reforma del post-2009, la cultura post-constitucional? Bueno, yo creo que nos queda muy claro que esta controversia constitucional, en donde ya hay una resolución que habla acerca de los procedimientos, nunca toca lo sustancial, no está en riesgo lo sustancial, solamente fue una cuestión de procedimientos, y que es lo que estaremos pidiendo por parte de la Suprema Corte de Justicia, estaremos pidiendo poder hacer la indicación a nuestros entrenadores para que subsanen el proceso, porque no es tan coherente pensar que solamente se aplique a un municipio, en este caso Arroyo Seco, y tenemos a todo el Estado del Estado. Yo creo que sería bien subsanar el procedimiento, un municipio, nunca creímos que pudiera haberse afectado lo sustancial, que es la ley en sí, simplemente fue una cuestión procesual, fue una cuestión administrativa. ¿No es de su ritmo que se echa atrás? No, de hecho ya está la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y lo subraña, una cuestión de procedimientos, no fue una cuestión de sustancia, como pudo haber sido en su caso Oaxaca, pero aún así Oaxaca y Guanajuato se vino para atrás, la controversia. La única es donde hubo resolución y hubo aceptación de la controversia, pero recordemos solamente se quedó Arroyo Seco, y es una cuestión de procedimientos sin poner en riesgo la sustancia.